Tu corazón Tu corazón Tu corazón Quieres encendiendo madera Vuelves en el que pasó Quieres encendiendo madera Vuelves en el que pasó Quieres encendiendo madera No seância Tu corazón Quieres encendiendo madera Quieres encendiendo En la mitad de la zona del amor Sufríes en la tercera En la mitad de la zona del amor Sufríes en la tercera Con un poco de piedra Y la baila en rojera El sangre emborrachada Y una noche que se esnula Alcanza para mi papá Y me dan las penas En la mitad de la zona del amor Y la sabiduría Y la otra noche que se esnula En la mitad de la zona del amor Sufríes en la tercera En la mitad de la zona del amor En la mitad de la zona del amor El sangre emborrachada